Sin que la puede controlar, toma forma de canción Así es mi voz, sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por el camino, maletando por lo siempre que soñé Será reflejo del amor, lo que me toco vivir Será la música de fondo, quedo mucho que vivir Mi noche, mi sol, mi corazón En la cama, en cualquier, en cualquier generación En el alma, en el pique, en el puente, en la juventud En las manos, en el poder, en los pies de la voz Yo viviré, allá estaré El traspaso, una compás, conmigo la cantaré Seré siempre donde fui, con mi asunto Yo viviré, yo viviré Mi voz puede hablar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la puede controlar, toma forma de canción Así es mi voz, sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por el camino, maletando por lo siempre que soñé Será reflejo del amor, lo que me toco vivir Será la música de fondo, quedo mucho que vivir Oye mi sol, mi corazón En el alma, en cualquier, en cualquier generación En el alma, en el pique, 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 en tanto En el pique, 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 en Gracias por ver el video Gracias por ver el video